La Municipalidad Distrital de Chilca prohibió la realización de todo tipo de espectáculos por Halloween, o el Día de la Canción Criolla, para este 31 de octubre, como consecuencia del caos y vandalismo que generan en estas fiestas. Teniendo como antecedente de los disturbios que originan estas celebraciones, la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo notificó a cada propietario de los locales de recepciones con la carta múltiple número 005-2019 a abstenerse a organizar estas reuniones sociales. Bien, estamos organizando un operativo para poder notificar a los locales de recepción para que restringan sus actividades para el Día 31, con tal de que no prolifere otro tipo de actividad que no sea familiar dentro del distrito. Perfecto. Primero, la coordinación directa de todos los propietarios de los locales de recepción es muy buena, la aceptación es muy buena y hay compromisos que están firmando en los cuales no van a realizar actividades este 31 ni primero de este mes. Primero cumpliremos con la normativa municipal que es el cierre definitivo del negocio más la clausura del evento. Esto es poner con policía, serenazgo, policía municipal, de los cuales vamos a interferir directamente con el espectáculo y vamos a clausurarlo. Se precisa que en caso de no respetar tal medida, se procederá con la ampliación de una multa de 8.400 soles, el cierre definitivo del local, así como la cancelación de la actividad, sanciones que se encuentran contempladas dentro del cuadro de infracciones. El funcionario también informó que a la fecha en la municipalidad de Chilca no se recibieron solicitudes para la realización de algún tipo de evento, por lo que se interpreta que no habrá fiestas de espectáculos. Por ello, las policías municipales estarán atentos al 31 de octubre y detectarse el desacato procederá con la sanción.